Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es José Ruiz de Kister, México, y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión técnica online titulada WIM, estrategias para aumentar la seguridad en puentes y carreteras. Antes de arrancar quisiera tocar algunos puntos importantes. Durante esta sesión las cámaras y los micrófonos de los participantes están desactivados. El segundo punto es que ustedes pueden colocar todas sus preguntas y comentarios durante el desarrollo de la sesión en la caja de preguntas que tienen en su pantalla. Al final vamos a tener un espacio para contestar a sus dudas y finalmente que esta sesión está siendo videograbada para después poderla compartir a través de nuestros canales oficiales. Quiero agradecer a las personas que se inscribieron el día de hoy, así como también a quienes expresaron su interés no sólo en este, sino también en todos los seminarios que hemos tenido a lo largo de este año. Recuerden que la información oficial la pueden encontrar en nuestra página oficial www.kistler.com, a través de nuestros canales oficiales en LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube. Desde luego que pueden acercarse directamente a nosotros, quienes con mucho gusto atenderemos a sus dudas, comentarios y solicitudes. Sin más que agregar, vamos a dar inicio con la agenda de esta tarde. Y bueno, lo primero es un vistazo general a Kistler y su papel como pionero de pesaje dinámico vehicular. También los sectores de interés de esta sesión técnica, la motivación para que este tipo de conversaciones técnicas se den entre los principales factores de la industria de caminos y puentes del país. Una descripción de los componentes del sistema de transporte terrestre, las causas de las colisiones en nuestros caminos y puentes, también el principio general de pesaje dinámico, el cuidado de las estructuras en puentes, los servicios que brindamos desde Kistler y, como les comentaba, un espacio para responder a sus preguntas. En un vistazo muy general, esto es lo que es Kistler. Son algunas de las cifras más relevantes a nivel global. Kistler es una empresa fundada en Suiza hace más de 60 años y que tiene presencia de forma internacional. Tenemos más de 12 mil clientes activos alrededor del mundo, con 60 ubicaciones entre plantas productivas, centros técnicos, centros de ventas y también servicio. Esta es una empresa de tecnología y por ello es que tenemos más de 300 empleados en investigación y desarrollo, más de 930 patentes, socios de investigación y desarrollo en universidades e institutos de todo el mundo y cada año un porcentaje de nuestras ganancias está siendo invertido directamente en investigación y desarrollo para la creación y evolución de los productos que tenemos, así también para abordar las megatendencias que están en constante evolución a nivel mundial. Kistler es, como vemos acá, un mundo de muchos mundos. Creo que es una gran manera de plantearlo. Como nosotros hacemos tecnología, como ya les estaba diciendo, tecnología que es aplicable para la medición en diversas industrias que son de gran relevancia, como por ejemplo la industria aeroespacial, la industria automotriz, todo lo que ello implica en líneas de ensamble, diseño, seguridad vehicular, pruebas, componentes, evidentemente calidad 100% y también lo que nos compete el día de hoy, la industria de caminos y carreteras. Nuestras áreas de aplicación son tanto variadas como complejas. Es por ello que uno de nuestros grandes compromisos es ayudar a nuestros clientes con la mejor tecnología de medición para que puedan cumplir con las demandas de seguridad y eficiencia de las normativas aplicadas a nuestras vías de transporte terrestre. Kistler es un pionero en el pesaje dinámico. Tenemos más de 70 mil sensores instalados en más de 50 países y esta cifra se actualiza cada mes por la gran importancia que está teniendo este tema a nivel global. Como les decía, esta es una de las grandes tendencias no solo en nuestro país y en nuestro continente, sino también en todo el mundo. Sabiendo que el peso del vehículo tiene un enorme impacto en la vida útil de las carreteras, nosotros nos hemos enfocado por más de 20 años en el desarrollo de tecnología para pesaje dinámico vehicular. Esta sesión técnica es de interés para las instituciones gubernamentales, principalmente. Ellas son quienes definen las normativas basadas en las necesidades de comunicación y transporte terrestre del país, y que implementan soluciones de vanguardia a través de los parámetros o lineamientos que nos hacen saber. También va enfocado a ministerios de transporte y sectores comerciales en las vías, como por ejemplo puertos, aduanas, fronteras, etc. De igual modo, también a compañías de mantenimiento vial y compañías de ingeniería y construcción, que tienen la importante tarea no solo de diseñar y construir vías de comunicación terrestre de vanguardia, sino también de implementar las tecnologías que se desarrollan alrededor de los puentes y las carreteras y que garantizan una vida útil prolongada. La seguridad en las vías, la facilidad de transporte personal y comercial, solo algunas de las responsabilidades que tienen las compañías que nos dan mantenimiento, y desde nuevo, implementación de tecnología de punta para carreteras. Entre los principales motivos para la definición de estrategias viales, se encuentra el incrementar la seguridad en las carreteras. Creo que esa es la más importante de todas, pero también hay otras más importantes, o bueno, que comparten importancia dentro de la motivación de esas estrategias, y algunas de ellas son proteger la importante y costosa infraestructura, es asegurar también una competitividad justa en la carretera, el incrementar la eficiencia del tráfico, y también ofrecer transparencia en la carga de tráfico. El sistema de transporte terrestre se compone de cuatro elementos principales. A ver, estamos hablando del vehículo, el conductor, la infraestructura o camino, y el medio ambiente. Existen dentro de estos cuatro elementos factores que podemos controlar con el desarrollo tecnológico, como por ejemplo el vehículo, la infraestructura y el camino. Sin embargo, hay factores que son altamente variables y que pueden llegar a salir de los márgenes establecidos por los métodos, procedimientos y normas. El vehículo y la infraestructura, o también le estaremos diciendo el camino, son elementos que, basados en la investigación, la información y el diseño, pueden llegar a ser altamente controlables, de manera independiente, para reducir su influencia en el conjunto. De acuerdo con el anuario estadístico de colisiones del año 2021, publicado por el Instituto Mexicano del Transporte, estas son las principales causas de colisión en las carreteras de México a nivel nacional. Como pueden observar, hay un gran número de influencia en las causas de colisiones de las carreteras del país, las cuales se derivan de los principales elementos que estábamos mencionando, los cuatro principales elementos. Si nos enfocamos a las causas derivadas por el vehículo, como podemos ver, resalta que una de las subcausas es el sobrepeso vehicular, así como el exceso de dimensiones en el vehículo. Es un número pequeño si lo comparamos con el resto de las causas, pero no debemos perder de vista que las otras causas que tenemos en esta tabla, en este estudio, pueden estar derivadas también por sobrepeso y por exceso de dimensiones. Vamos a resaltar en esta gráfica las que pueden estar influenciadas por un sobrepeso o exceso de dimensiones. Malas condiciones mecánicas, neumáticos que van a falla, motor, elementos de freno, elementos de tren motriz, transmisión, suspensión, dirección, incluso tema de ejes, rotura de ejes. Todos estos pueden estar derivadas por, como les comentaba, sobrepeso y exceso de dimensiones. También se habla de una carga mal sujeta y podemos relacionarlo a una mala estiva de la carga. ¿Qué es lo que se llama? En este punto podemos preguntarnos por qué los vehículos que son diseñados y fabricados para transporte de carga y mercancías llegan a fallar. Se supone que están diseñados para esto, ¿no? Como les comentaba, Kistler forma parte de varios sectores industriales a nivel global, siendo uno de los más importantes dentro de nuestra cartera de clientes del sector automotriz. Nuestra experiencia nos lleva a profundizar en varias partes de este problema. Sabemos, por ejemplo, que el diseño de un vehículo está definido, entre otras cosas, por la necesidad promedio del mercado, las tolerancias de uso, así como los sistemas, materiales y procesos que existen en la industria y que están a nuestro alcance para el desarrollo de nuevos vehículos. El problema llega cuando la realidad supera las tolerancias de diseño de estos mismos vehículos. En el día a día existe una exigencia a la capacidad nominal de los vehículos, principalmente cuando hablamos de carga, de transporte de carga. Esto se suma también a la permisibilidad de autoridades locales por falta de control real en referencia a las normas que ellos mismos hacen en cuanto a pesos y dimensiones. Y esto, evidentemente, se traduce a un incremento en los accidentes y a caminos deteriorados prematuramente. Desde Kistler acompañamos a un sinnúmero de empresas cuya misión es diseñar y construir los vehículos de uso personal y comercial de la actualidad, siguiendo estas cuatro megatendencias globales que son la conducción automática y conectada, la electrificación, la realidad aumentada y la producción eficiente en la fábrica inteligente. Algunas de estas tendencias nos ayudan incluso después para uno de los elementos que teníamos en diapositivas anteriores del transporte terrestre, que es el conductor. Es muy variable y es muy difícil de controlar este elemento del transporte terrestre. Sin embargo, con asistencias de conducción avanzadas podemos prevenir accidentes que son atribuibles al conductor. sin embargo, de poco sirven todos estos avances tecnológicos que se incluyen en los vehículos de última generación si estos mismos se siguen usando fuera de especificación sin un control alguno, sin un control real. Al final del día, como les he comentado, el vehículo está diseñado de forma nominal para el tipo de uso al que está destinado, más las tolerancias que le permiten a los sistemas y materiales cumplir con la función con la que se fabrican. Los vehículos sobrepesados constituyen una amenaza para la infraestructura cuando son utilizados fuera de la normativa de pesos y dimensiones y fuera de las especificaciones de diseño de fábrica. Como ejemplo, un camión de tres ejes con un peso bruto vehicular de 30 toneladas causa el mismo daño a la superficie de la carretera que 7,500 vehículos pequeños o de pasajeros. Imaginen qué pasa cuando este mismo vehículo, este camión de tres ejes que soporta 30 toneladas quizás nominalmente se le carga con 40 o 50 toneladas. El daño que está ejerciendo sobre la carretera o sobre los puentes se incrementa de forma exponencial. Además de que la vida útil tanto de la carretera como del vehículo se disminuye bastante. De igual manera, un vehículo sobrepesado requiere una distancia de frenado mayor hasta en un 60% que la de un camión que está cargado de manera correcta y dentro de especificación. Es lo mismo lo que les comentaba. No solo estamos hablando de que requiere otras características y otras condiciones de operación este tipo de vehículos, sino también otro tipo de mantenimientos, otro tipo de vías. Todo absolutamente alrededor cambia cuando estamos hablando de las influencias en el sistema de transporte terrestre. analizando brevemente la influencia de la infraestructura como causa de colisión, se detectan varios factores resaltando para los fines de esta sesión técnica los desperfectos de la carretera. Estos desperfectos a su vez son en parte originados por un mal uso de la infraestructura, entendiéndose como el daño ocasionado por los vehículos sobrecargados y la falta de medios reales para la protección de caminos y puentes de forma activa y preventiva. Kistler como pionero del pesaje dinámico vehicular en carreteras tiene una gama completa de tecnología de medición para ayudar a disminuir de manera dramática la influencia de los vehículos sobrecargados y a su vez favorecer la obtención de información para el planeamiento de nuevas vías. No solo el planeamiento sino también el mantenimiento de los caminos y puentes ya existentes. La base de nuestra tecnología en este y en otros campos de aplicación es la tecnología piezoeléctrica con cristales de cuarzo. El principio general de pesaje dinámico es medir el peso de cada vehículo a cualquier velocidad. Para ello nos valemos una cadena de medición que en términos muy generales está compuesta por sensores de fuerza que detectan la carga dinámica de cada rueda cuando el vehículo circula por encima de ellos como lo podemos ver abajo a la izquierda. Después los sensores de presencia que nos indican las señales que pertenecen a cada uno de los vehículos que circula y constituyen también un trigger de accionamiento para no solo los sensores pero también para elementos periféricos y finalmente la electrónica que calcula la carga de cada rueda ruedas y ejes así como todo el peso del vehículo el peso bruto vehicular. con la tecnología de Kistler esto ocurre en tiempo real en el 100% de vehículos que circulan por las carreteras y los puentes donde los sensores están instalados sin necesidad de que los vehículos se detengan disminuir en su velocidad o tengan que hacer algo distinto a circular normalmente. De hecho una de las ideas principales es que esto ocurra de manera oculta por así decirlo y que estos sistemas estas estaciones de pesaje pasen desapercibidas en nuestros caminos. Nuestros sistemas de pesaje dinámico vehicular se dividen en varios tipos de soluciones digamos que sirven a un final siendo nuestra gama de entrada el sistema que vemos acá el sistema estadístico para colección de datos. Entre las características clave de este sistema está el que cuenta con un sensor diseñado para optimizar la relación costo-rendimiento sin sacrificar nuestra tecnología de cuarzo que ha sido punta de lanza en el pesaje dinámico vehicular durante muchos años. A su vez la electrónica que acompaña este sistema tiene capacidades no solo de procesamiento de señal de los sensores con alta precisión sino también la capacidad de interpretar y desplegar una gran cantidad de datos que son de mucha utilidad acerca del vehículo que se está midiendo en tiempo real. La interfaz gráfica de usuario del sistema no requiere de una instalación de software y esto facilita en mucha medida la forma en la que se acceden los datos y se configuran estas estaciones de pesaje tanto en sitio como de forma remota. Es muy importante. Otra de nuestras grandes soluciones es el sistema Key Traffic Basic el cual constituye nuestro buque insignia en pesaje dinámico vehicular. Este es el primer sistema WIM de alta velocidad certificado por la Organización Internacional de Metrología Legal lo cual nos garantiza su uso y fiabilidad en aplicaciones donde existen transacciones comerciales o restrictivas relacionadas al peso vehicular. Como les comentaba gracias a nuestro Datalogger y el algoritmo embebido con el que cuenta es posible tener datos adicionales al peso broto vehicular y peso por ejes de los vehículos. Esta es una gran herramienta para prevenir accidentes por ejemplo causados por fallas en ejes o en neumáticos ya que detecta no solo si la carga está más hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho en la parte de carga del vehículo sino también si tenemos dobles ruedas así como pinchazos o anomalías en el punto de contacto del vehículo en el camino. De nuevo este es un sistema que está certificado por OIML en la Organización Internacional de Metrología Legal y esto es una garantía para las instalaciones en donde estén ese tipo de sensores y tengamos que hacer temas de transacciones. Esto es algo de lo que hace nuestro sistema de forma automática como les comentaba. Detección de ruedas detección de dobles ruedas y detección de pinchazos. Ahora pasando un poco enfocándonos al tema de puentes Kistler ofrece tres maneras de proteger los puentes. La primera es la recolección de datos del tráfico con pesaje dinámico vehicular con WIML. Las cargas de tráfico tienen un impacto directo en la vida útil del puente por lo que el análisis de las cargas de tráfico es una herramienta importante para calcular la esperanza de vida útil de un puente. Por otro lado dentro del monitoreo del estado de la estructura de los puentes también contamos con sensores de galgas extensométricas con acelerómetros y muchas otras tecnologías que Kistler ha ido desarrollando y perfeccionando que son soluciones óptimas y aplicables para monitorear los cambios en el rendimiento de las estructuras de un puente ya existente de modo que los fallos se detectan en una fase temprana y en consecuencia se puede actuar de forma preventiva y también correctiva. No solo eso no solo hablamos de puentes que ya existen y que requieren de un monitoreo sino que también información que obtenemos puede ser utilizada para el diseño óptimo de los puentes del futuro. Finalmente una vez que conocemos el estado estructural de los puentes y tenemos la información de las capacidades reales de los mismos podemos utilizar la tecnología WIM para detectar a los vehículos y camiones de carga que estén fuera de especificación fuera de lo que soportan estos puentes y al ser una detección en tiempo real se les puede exhortar a estos vehículos a tomar una ruta de desvío y evitar que su paso por el puente lo deteriore reduciendo su vida útil como este tenemos en la vida real en la práctica muchos ejemplos en los cuales se han utilizado sensores de Kistler aquí mismo en México tenemos ejemplos de ello con todo gusto se los podemos compartir y a partir de esto nosotros podemos implementar estrategias que son basadas en información real en información obtenida medida de nuestros puentes y estructuras y empezar a tomar decisiones mucho más cercanas a la realidad al final del día Kistler cuenta con tecnología para cada aplicación ya sea una simple recolección de datos de tráfico en tiempo real o datos mucho más avanzados dependiendo de la necesidad de nuestros clientes es por eso que nos nos hace sentir muy orgullosos el poder decir que podemos dar un acercamiento a los proyectos de nuestros clientes podemos acompañarlos a través de varias etapas del desarrollo y podemos llegar a obtener datos de tráfico que no solo nos ayudan a la protección de puentes como les comentaba de puentes existentes o el diseño de nuevos puentes sino que tenemos también capacidades más avanzadas para no digamos sobre especificar algunas cosas ¿a qué me refiero con esto? ni puede ocurrir lo contrario como vemos en esta diapositiva se realiza típicamente ese es un caso típico un cálculo periódico de la fatiga de un puente ese es el inicio los cálculos de fatiga requieren información sobre la carga real del tráfico pero si esta información no existe si esta información no se puede recopilar o se recopila de forma parcial entonces en ese caso se aplican modelos conservadores hay literatura que apoya esto y estos modelos a menudo como son conservadores suelen exceder las cargas reales si esto ocurre quiere decir que estamos proyectando una vida útil restante demasiado corta estamos siendo demasiado conservadores pensamos que va a durar mucho menos o que tenemos que restringirlo más y con ello pues implementamos una restricción de uso que podría ser evitada es decir estamos deteniendo flujo de tráfico estamos deteniendo posibilidad de transacciones de carga porque porque no tuvimos información real y porque hicimos cálculos conservadores que es digamos que la forma tradicional de hacerlo que pasa cuando lo usamos con Kistler tenemos datos reales no tenemos que acudir a modelos conservadores sino a modelos realistas y en esa instancia podemos calcular mucho más aproximado la vida útil de nuestros puentes y tener un uso normal digamos un uso que es saludable para el puente sin necesidad de restringirlo demasiado o permitirlo demasiado eso es lo que les comentaba al final del día tenemos en Kistler tecnología para distintas aplicaciones ya sea recolección de datos en tiempo real y al 100% de los vehículos que circulan sino también llevamos a implementación de enforcement que es básicamente penalización o restricción de circula de la circulación de vehículos sobrecargados todo esto de nuevo en tiempo real todo esto con nuestro mismo algoritmo que nos permite obtener más información por ejemplo velocidad carga por eje distribución de carga etcétera y con la facilidad de implementación que tenemos estos son sistemas que son bastante amigables no sólo para el integrador de sistemas o para la compañía de construcción y de implementación de ITS sino que también para otras compañías que se dedican a ser periféricos entendamos cámaras LPR displays de mensaje variable barreras semáforos etcétera este es un sistema que se acopla al lenguaje universal de estos dispositivos y que pueden ser una parte fundamental de tu estación de pesaje para puentes y carreteras moviéndonos hacia la parte de servicios tenemos una serie de oferta en el tema de servicios yendo desde una extensión de garantía de nuestros productos hasta un análisis extenuante de la carretera de sus características y un asesoramiento en cuanto a dónde es el mejor lugar para instalar nuestros sensores en tu carretera o en tu autopista o en tu puente el acompañamiento inicia desde la gestión del proyecto avanza con la instalación del sistema no sólo distribuimos este tipo de tecnología de manera global y con una fuerte presencia en México sino también tenemos servicio en toda esta extensión te acompañamos durante la puesta en marcha y también durante la calibración y verificación de los sensores cuando ya han sido instalados te podemos asesorar en esa parte si es que por ejemplo no existe un marco legal en algunos mercados de Latinoamérica lo hemos visto y nos hemos acercado para compartirles toda nuestra experiencia en pesaje dinámico vehicular y que se empiece a trabajar en ese marco legal y en esa implementación para no sólo para temas de enforcement penalización restricción de circulación sino también en algo tan simple pero muy importante como es la calibración también tenemos un programa de capacitación y certificación enfocado a nuestros clientes que implementan esta tecnología en sus proyectos nosotros realizamos este acompañamiento en sitio durante la instalación del sistema la puesta en marcha así como el soporte postventa para temas de mantenimiento y con esto hacemos la certificación de nuestros clientes esto es bastante bastante importante porque si ustedes están en este negocio hablando por ejemplo las compañías de mantenimiento y las compañías de implementación de ITS o concesionarias de carreteras es muy importante que tengan gente en sitio capacitada evidentemente nosotros siempre estaremos bastante cerca a través de nuestras líneas de soporte pero nosotros emitimos esta certificación para ustedes esto es bastante bastante importante a considerar y bueno hemos llegado al final de esta sesión técnica ahora es momento de escucharlos a ustedes de manera que vamos a revisar las preguntas que nos han hecho llegar el día de hoy en estos espacios que les vamos a responder así que si por favor aún no lo han hecho ahora es cuando cuando pueden colocar sus comentarios o sus preguntas en su pantalla o suscríbete a los próximos días Gracias. Gracias. Ya estamos aquí recibiendo algunas preguntas y nos dicen, ¿qué intervalos de velocidad están certificados con OIML? Ok. Aquí lo que tenemos es una certificación, como les comentaba, R134. Tenemos dos esquemas de certificación bajo este esquema. Tenemos lo que es considerado mediana y baja velocidad y lo tenemos no solo en el sistema básico, sino también en el sistema digital. Entonces, hablando del sistema básico, que como les decía, es nuestro buque insignia, estamos certificados hasta 80 kilómetros por hora. Y si gustan más información, nosotros podemos compartirles sin ningún problema esta información, estos certificados y la explicación de cada uno de ellos. También nos preguntan si tenemos equipos instalados y operando en México. Sí, tenemos desde hace varios años equipos instalados y que siguen hasta la fecha operando sin ningún problema aquí en México. México, Latinoamérica, Estados Unidos, prácticamente países de cada continente. Y nosotros también sin ningún problema podemos hacerles llegar la información. Tenemos casos de éxito documentados, casos de éxito aquí en México que quedaron bien registrados. Y sin ningún problema vamos a hacerles llegar esta información. Tenemos también otra pregunta. ¿Cuál es el procedimiento que se emplea para la selección del sitio? Ok. Tenemos un servicio que se llama análisis estructural de carreteras. Este, hay dos niveles. El primero es un análisis IRI, un análisis, vamos a decirle visual para no ahondar un poco más en esos detalles. Y hay otro a través de deflectometría. Entonces, lo que se hace es analizar un tramo de 200 metros de la carretera, digamos un punto estimado que se tenga por nuestro cliente o en este proyecto. Y a través de estos, se pueden hacer los dos estudios o se puede hacer uno u otro, nosotros analizamos los resultados y emitimos una recomendación acerca de cuál es el mejor sitio. Y nos basamos en varios puntos, pero los más principales, como les comentaba con esos análisis, es un análisis superficial del camino, pero también el análisis de deflectometría que nos permite no solo ver la superficie que esté en condiciones adecuadas, en condiciones por norma, sino también las partes que están debajo, los distintos niveles del camino. Y también nos preguntan si certificamos el sensor o el sitio donde finalmente se instala el WIM. El certificado es a través de nuestro sensor, no solo el sensor, sino la cadena de medición. Sensor más nuestro sistema electrónico, nuestro data logger. Y esa es, digamos, la forma en la que está certificado. Evidentemente, para alcanzar una buena certificación de cada uno de los sitios, tenemos que tomar varias cosas en cuenta, pero la principal es la normativa local para saber cómo es que, más bien, cuáles son los requisitos de estos sistemas. Y si nos comentan, sí, pueden comentar algunas áreas de oportunidad en la norma NOM 198 para sistemas WIM. Sí, yo creo que, bueno, es un tema que alcanza para una conversación mucho más larga, pero es una norma que quedó un poco en el pasado en cuanto a estos sistemas. Y me explico, ha ido avanzando este tipo de tecnologías al grado de nuestras últimas soluciones de sensores digitales y que la NOM, en específico la 198, nos está llevando hacia un esquema mucho más tradicional que quizás deje fuera a este tipo de sistemas. La NOM 198 para sistemas WIM definitivamente es un gran paso adelante, pero de nuevo, creo que requiere ciertas actualizaciones y en el momento en el que se den, con todo gusto estaremos presentes para dar nuestras mejores recomendaciones. Tenemos aquí otras preguntas más, pero desafortunadamente el tiempo no nos está alcanzando. Sin embargo, nosotros nos haremos cargo de resolverlas. Si en el futuro ustedes tienen más preguntas, por favor, tienen los datos, mis datos aquí en pantalla. No duden en hacerme llegar todos sus comentarios, todas sus preguntas. A nosotros va a ser un gusto no solo resolverlas, sino también mostrarles todo nuestro catálogo a mucha más profundidad. Si hay necesidad de ver algunas demostración, tenemos demos que pueden irse, podemos mostrar de forma muy práctica, muy, muy sencilla. Y de esa manera ustedes pueden tener un acercamiento mucho más de valor hacia nuestra solución. De nuevo, muchísimas gracias por la participación del día de hoy. En definitiva, es de nuestro gran interés al colaborar con sus proyectos. Espero que podamos contar con su presencia en los siguientes sesiones técnicas que vienen el próximo año. Y pues creo que es una gran oportunidad para que el potencial de esta tecnología, no solo de Kistler, sino de todos los periféricos que existen allá afuera, puedan implementarse, puedan servir para incrementar la seguridad en carreteras y puentes. Y podamos tener una estructura vial mucho más nutrida. Muchísimas gracias por la participación y nos vemos a la próxima.